¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Quiénes nos miran a través de TVWAP? La imagen de la universidad. Sintonizanos en el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el canal 118 de Megacable, además de nuestra plataforma RadioTV.wap.mx y recuerda que vamos a estar hoy a través de Facebook Live, arroba TVWAP. Ahí nos encontrarás. Te da la bienvenida a este espacio universitario La Cultura desde la UAP, tu amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. ¡Comenzamos! Y aunque un 6 de junio se celebra el Día Mundial de la Lengua Rusa con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, la ONU introdujo en 2010 en su calendario de celebraciones los días dedicados a las lenguas oficiales para promover la diversidad cultural y el multilingüismo, eligiéndose el 6 de junio para celebrar la lengua rusa porque coincide con el cumpleaños del poeta ruso Alexander Pushkin. ¡Continuamos! Pues hoy tenemos un programa muy nutrido, muy interesante con esto de la lengua rusa, la cultura rusa, el poeta Alexander Pushkin. Vamos a tener ópera y bueno, para empezar con nuestro programa tenemos al doctor Daniel Mosencagua Mora. Él nos va a hablar acerca de narraciones de ciencia y ficción. ¡Bienvenido doctor! ¡Qué gusto! ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en tu programa. A la orden. Pues nos va a hablar acerca de un tema muy importante, ¿no? O sea, este lazo, este entramado entre la ciencia y la ficción y cómo podemos encontrar de pronto en la ficción a veces más verdad, más realidad que a veces en la propia realidad. ¿Qué nos puede decir acerca de esta importante convocatoria, doctor? Pues nada más ni nada menos que tenemos este concurso de narraciones de ciencia y ficción, es la tercera edición, y bueno, lo que buscamos aquí es precisamente lo que tú dices, ¿no? Un poco de reflejar la realidad a partir de la ficción, pero desde un punto de vista joven, porque lo que tenemos acá es que en esta convocatoria pedimos a los muchachos y muchachas de bachillerato y licenciatura escriban una narración en donde uno de los detonadores o algo de los elementos más importantes de la misma sea un concepto científico y a partir de esto generar alguna idea o alguna historia en donde ese concepto implique cosas, como por ejemplo viajes en el tiempo que se ha dado en estos cuentos, o inclusive como ahorita está de moda, ¿no? Hemos tenido un cuento que cuando un robot está pues haciendo, apoyando como abogado en un juicio. Entonces, estas ideas que para nosotros pueden ser difíciles de concebir, yo creo que para los jóvenes son mucho más fáciles. Y lo que se pide es precisamente que tengan una narración, bueno, si pueda continuar con los requisitos, ¿verdad? Un cuento en cinco cuartillas, como decíamos, donde se busque detonar un concepto científico, se va a calificar precisamente la originalidad y que exista ese concepto. Y bueno, pues aquí hay unos premios que son bastante jugosos que van a ser en efectivo, ¿no? Entonces, voy a, les recomendaría entonces que fueran a la página de cultura.bar.mx, bajarán su formato de registro y lo lean con cuidadito, preparen su cuento y enviarlo antes del 30 de junio. Está excelente. Oiga, doctor, ahora que de pronto está en la agenda internacional y como un tema muy sobado la cuestión de la inteligencia artificial y que está involucrando a muchos campos del conocimiento y que de alguna manera se están generando nuevas narrativas, no solamente a nivel literario, sino estos intercambios que se dan entre las diversas disciplinas, esta interdisciplinariedad. Y bueno, en este vínculo entre la ficción y la ciencia, evidentemente se vuelve un caldo de cultivo, no solamente para la creatividad, para la producción literaria, para que cada quien encuentre su voz, su manera de decir, de ver el mundo, pero ¿cómo está impactando esto en lo científico, doctor? Es tremendo. Desde hace ya algunos años se han utilizado inteligencias artificiales para modelar moléculas y encontrar entonces nuevas moléculas, por lo mismo nuevos fármacos, nuevos materiales, o sea, es algo que ya tiene mucho tiempo que se está haciendo, bueno, mucho tiempo, son tres, cuatro, cinco, varios años, ¿no? Para las inteligencias artificiales ya una eternidad. Estos modelos de lenguaje que ahorita nos están impresionando, como es el chat GPT, tienen mucho tiempo también, por eso es que podías cometer en el navegador una frase y empiezas a completártela, ¿no? Entonces, y ahora como se está, digamos, poniendo de moda, pues vamos a ver cosas como, hay algo que también me estoy aclarando ahorita, que también, hasta que ser abogados, ya había proyectos de hacer inteligencia artificial y buscar casos y todo esto. Entonces, el impacto es tremendo, ¿no? Va a ser un antes y un después, y precisamente va a ser muy importante que nosotros como profesionistas, como profesores, tomármese en cuenta esa inteligencia artificial y nos la apropiemos para poder trabajar con ella, porque el que no lo haga, pues se va a quedar atrás, como cuando no sabes usar una computadora, o como ahorita que no sabes usar las redes sociales o el internet. ¿Este concurso, esta convocatoria es para especialistas o todo aquel que esté interesado en, de pronto, involucrarse en este lazo entre la ciencia, la ficción y generar una narración, puede aplicar? Así es, eso es lo bonito del asunto y es lo que quiero llegar, y por eso lo estamos haciendo desde la Vicerrectora de División Extensiva de la Cultura, para que, primero que recordemos que la ciencia es parte de la cultura, ¿no? La ciencia también es cultura. Desde luego. Y luego que no nos limitemos a pensar que la ciencia solamente la puede reflexionar, o la puede pensar sobre ella un científico, ¿no? La ciencia es un bien común, es un bien universal, que está declarado inclusive en la Carta de Hechos Humanos de las Naciones Unidas, por lo mismo hay que pedir, o hay que buscar, ¿no? Que muchachos de cualquier especialidad, de cualquier carrera, chavos de prepa, busquen reflexionar sobre ella. Por eso es importante, creo yo, el concurso. No, no, desde luego, además, esta cuestión de la horizontalidad del conocimiento es fundamental, y sobre todo la inclusión, ¿no? Involucrar a todos nuestros estudiantes, tanto a nivel medio superior, como a todas las carreras, porque, en efecto, esta es una oportunidad no solamente para, decía, ¿no? O sea, de pronto, experimentar, el comenzar a poner en el papel mis ideas, sino, a veces, algunos podemos tener el prejuicio de que, no, yo cómo voy a escribir de ciencia ficción, tengo que ser un especialista, ¿no? Un especialista en literatura, o un especialista en la ciencia, o no entiendo esto, ¿qué es esto de la ficción? Pero hay algo importantísimo de los humanos, que es la imaginación, y la imaginación la tenemos todos. Entonces, estos nichos de oportunidad que se abren, pues nos permiten tener un espacio precisamente para vertir, ¿no?, parte de esta visión del mundo que podemos tener, y cómo la cuestión de la ciencia, al final del día, o sea, estamos rodeados de elementos que, de alguna manera, tienen que ver con la ciencia, porque sin todos estos procedimientos, no podríamos llevarlos a cabo, ¿de acuerdo, doctor? Así es, y no existían esas ciencias o esa tecnología, hay cosas que ahorita no podríamos hacer, como platicar ahorita en línea, por ejemplo, ¿no? Quisiera platicar un poco de los premios, porque si bien son premios en efectivo, tenemos primer lugar 5 mil pesos, segundo lugar 3 mil, y tercer lugar 2 mil, hay un premio que viene después, o sea, una vez que ya se hizo esto, los diez finalistas, los diez primeros lugares, van a ser invitados a un taller, ¿no?, a un taller con un escritor, está palabrado Horacio Porcayo. Entonces, lo que va a meter es que, una vez que tienes tu cuento, que ya lo enviaste, que ya quedan los finalistas, vas a afinarlo con este escritor, que es uno de los escritores, yo digo, más importantes de México. Está excelente, porque no solamente está la oportunidad, ¿no?, de la creación, sino aquellos que resultaron finalistas, porque son los que más se adecuan a lo que marca esta convocatoria, tienen la oportunidad de un tallereo. Entonces, vemos que es una cuestión de cómo podemos irnos puliendo con los especialistas. Entonces, esto abre como el espectro para toda nuestra comunidad. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo. No sé si quiere darnos alguna información más. No, no, que nos diga, todo está directamente en la página de la visitectoría, que es cultura.wap.mx. Ahí está tanto la convocatoria como el formato. Yo creo que lo que hay que cuidar nada más es llegar a tiempo, ¿no?, antes del 30 de junio, más tarde del 30 de junio, enviar el... Pues hay que apurarnos con los cuentos. Doctor, pues la cultura es de la web en su casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, pues vamos a continuar con nuestra programación y nos vamos a la agenda cultural. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Te invito a que me acompañes a conocer nuestra agenda cultural aquí, en La Cultura, desde la web. Agenda cultural. Agenda cultural. Con Tabata Pardo. Agenda cultural. Con Tabata Pardo. La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te invita a nuestro Viernes de Carolina. Este 9 de junio, en el camión escenario en la Plaza de la Democracia, el grupo de canto de los TAU, dirigido por Betty Melo, se presenta a la 1.30. DC Danceri, Bailando Salsa, bajo la dirección de Diego Camarillo, a las 3 de la tarde. Y los raperos, The Apes Crew, a las 4.30. Y más tarde, presentación del poemario, El Libro de los Libros, de Alejandro Aparicio Morales, en la Casa de la Bóveda, Palafox y Mendoza 406, a las 5 de la tarde. La entrada a todos los eventos es libre. La Biblioteca Histórica José María Lafragua te invita a cursar el Diplomado Presencial en Conservación y Gestión de Archivos y Bibliotecas Patrimoniales. Esta formación iniciará el 11 de agosto y terminará el 11 de noviembre y se realizará los viernes y sábados y tendrá valor curricular. Más información en lafragua.buap.mx o llamando al teléfono 2222-295675. ¿Eres estudiante buap y te gusta bailar salsa? Tienes que ser parte del concurso de coreografías Bailemos Salsa Interuniversitarios 2023. Los tres primeros lugares recibirán fantásticos premios. Últimas semanas de inscripción. Cierre próximo 20 de junio. Consulta los detalles del concurso en www.cultura.buap.mx o llama al teléfono 2222-295500 extensión 2929. Por esta ocasión, el concierto de jazz se realizará el día jueves y el concierto estará a cargo de la Orquesta de Jazz Artes Buap bajo la dirección del maestro Gil Gallardo. La Dirección de Difusión Cultural y la Facultad de Psicología invitan a la comunidad universitaria a inscribirse al Programa de Acompañamiento y Orientación Psicosocial para Adolescentes Universitarias Embarazadas. Coordinado por las docentes María Teresa de Jesús Forcelledo Colombres y María Félix Islas García. 9 de junio de 15 a 19 horas en las instalaciones de la Facultad de Psicología 3 Oriente 403. Informes en el correo orientacion.embarazadas.buap.gmail.com o al teléfono 2226-75-0088. Serenata al atardecer desde el barrio recibe a Daniel Zenobio y su rondalla Grupo Romántico. 10 de junio, 18 horas, Dos Norte, 1404. Y el domingo 11 de junio llega la voz de Jesus y su repertorio de música pop. El Festival Dominical estará lleno de bellos recuerdos. Inician a las 13 horas. El Espacio Cultural Espacio 14 se localiza en la Dos Norte 1404 y la entrada es libre. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Tabata Pardo y yo te espero la próxima semana. Amigas y amigos, pues continuamos aquí en La Cultura desde la UAP con su amiga de siempre, Elvira Ruiz Vivanco. Y pues hoy nos acompañan la doctora Feliciclas y la doctorante Teresa Forcelledo. Ellas son de la Facultad de Psicología UAP y nos van a hablar acerca de un tema importantísimo, un programa de acompañamiento y orientación psicosocial para adolescentes y universitarias embarazadas. Pues es un tema que nos compete, nos interpela y nos resuena como nunca porque vemos que hay un problema, o sea, muy grave a nivel, no solamente estatal, nacional, sino en América Latina, el embarazo adolescente, el embarazo precoz. Entonces, pues bueno, si nos quieren hablar precisamente de este programa de acompañamiento. Claro que sí, buenas tardes a todos. El programa de verdad está muy completo, es precisamente para acompañar no solamente a las adolescentes, sino también lo que viene siendo a las universitarias embarazadas. Este programa está hecho para que durante el embarazo las chicas puedan tener lo mejor conocimiento sobre este tema, sobre su propio embarazo. El programa va hacia lo que viene siendo cuatro ejes muy importantes que tienen que ver, que es el proyecto de vida, viene siendo también algunos ejercicios sobre el parto psicoprofiláctico, todo lo que viene siendo embarazo, puerperio, lactancia, y por último, lo que viene siendo, que yo creo que es uno de los ejes transversales en estos cuatro ejes, la contención emocional. Y sí, realmente es un eje importante, y esa contención emocional la trabajamos porque definitivamente al ocurrir un hecho que no se esperaba nadie, pues llega a la familia y no saben cómo continuar el rumbo, ¿no? Entonces nosotros las ayudamos para que ellas puedan descubrir y sacar esas herramientas que tienen y a partir de ellas seguir adelante. De esa forma, pues también estamos contribuyendo a la eficiencia terminal, ya sea en sus escuelas o aquí dentro de las mamis embarazadas universitarias, que puedan concluir una carrera. Bueno, es evidente que la universidad ha sido muy incluyente y esta cuestión de la responsabilidad social por parte de la Universidad Autónoma de Puebla al cobijar estos programas que acompañan a nuestras estudiantes en circunstancias que pueden de alguna manera, pues, de pronto no coadyuvar, ¿no?, para que sigan como la ruta crítica de la carga académica. Entonces, ¿cómo es que surge este programa? ¿Cómo se lleva a cabo? Si nos quieren hablar un poquito. Claro que sí. Este programa surgió desde el 2013, gracias a las prácticas curriculares de los estudiantes. Iban más hacia lo que era la prevención del embarazo. Pero al salir, llegaban chicas en donde decían, oye, yo ya estoy embarazada y ahora qué hago, ¿no? Gracias a, digamos, a los chicos que llegaron con los docentes a decirnos acerca de todas estas inquietudes en las adolescentes. Se trabajaba en ese entonces, del 2013, 2018, con adolescentes solamente de 12 años a 16. Pero estando en la universidad, había chicas que nos decían, maestra, yo también me intereso, está muy completo el programa, estoy embarazada, ¿qué puedo hacer? Y llegaban como escucha y de ahí surge la idea que a partir del 2018 también va hacia lo que son las estudiantes universitarias, ¿no? Entonces, estamos invitándolas a que se inscriban, ¿sí? Al programa. Bueno, todo este proceso tan complejo implica una serie de fases. No sé si nos quiere hablar un poquito. Claro, pues son de 15 a 18 sesiones que ellas van a tomar todos los viernes, son de las 3 de la tarde a las 7, ellas estarán con nosotros y ahí, pues, entre ellas se van a conocer, es armar un ambiente bonito, propio de una mujer embarazada que necesita sentirse apoyada. Sí, de acuerdo. Obviamente, no todas las chicas embarazadas pueden acceder a este programa, evidentemente, porque si hay un embarazo de alto riesgo, o sea, hay circunstancias particulares, un protocolo que se tiene que cuidar, si queremos hablar un poquito de esto, por favor. Sí, pues, tenemos requisitos. Finalmente, pues, mire, que si tú tienes una amiga o alguien que esté, una compañera universitaria o de secundaria preparatoria, que esté embarazada, que tenga cuatro meses y medio a seis, que no tenga embarazo de alto riesgo y que tenga un médico de cabecera, pues, este espacio es para ti y te estaremos esperando. Excelente. Pues, ya para cerrar, ¿dónde pueden encontrar los datos aquellos interesados? Ah, ok. Los datos se encuentran en la página. En nuestro correo de orientación.embarazadas.wap.gmail.com, en el teléfono 2226-75-0088 o en el edificio San Jerónimo, Facultad de Psicología, que está en la Tres Oriente, 403 Colonia Centro. Ahí las estaremos esperando. Estamos de 9 a 2 de la tarde para las inscripciones. ¿Sí? Todo el mes de junio las inscripciones y la primera de julio hasta el 7. Iniciamos el 13 de agosto. Las esperamos. Sí. Pues, es un programa totalmente gratuito. No hay cobro. Entonces, pues, adelante. Solamente es que ustedes quieran. Teresa Forcelledo y Felicislas, pues, les agradecemos mucho. Que nos compartan estos importantes temas. Y recuerden, la cultura del telapop es su casa. Amigos, pues, vamos a continuar con nuestra programación. Adelante. Amigos, pues, vamos a continuar con nuestra programación. Amigos, pues, qué gustazo, ¿verdad? Hoy nos vas a hablar, doctor Rodolfo Pineda, de un temazazazo y un superpoeta, el poeta Alexander Pushkin. Así es. Pues, bueno, Alexander Pushkin nace en 1799 y es considerado, como bien dices tú, el más grande poeta ruso de todos los tiempos. Sí. No vamos a decir que nada más de un periodo. ¿Por qué? Desde que empieza a escribir su poesía, con su literatura va a abrir camino para toda la demás literatura rusa. Vamos a decir que va a poner una luz sobre la cual va a ir caminando toda la literatura rusa. A los 18 años ya había escrito una de sus obras imprescindibles, que es Los Recuerdos de la Aldea de los Ares, donde fustiga a los terratenientes que despreciaban la ley y que menospreciaban a los siervos. Ese es un gran tema de compromiso, a pesar de que Pushkin nació en una familia aristocrática, como poeta era sensible a los sufrimientos de su pueblo y escribe entonces contra la tiranía de los Ares. Esta obra que les acabo de decir lo lleva a la fama y hace que Pushkin se tire a los placeres. Parece que lo perdimos, piensan los demás literatos y la sociedad rusa, pero ahí es considerado como el escritor revolucionario por los decembristas, quienes empiezan a leer sus poemas y se los apropian. Esto hace que Pushkin sea deportado hacia la Rusia meridional y cuatro años después, cuando cambia de poder y entra Nicolás I, recobra su libertad. En términos de teatro, Pushkin escribe Boris Godunov. Este es un texto fundamental para la historia de la literatura rusa, porque va a hablar por primera vez de la historia de un pueblo que vive una tiranía. Y esto es fundamental para toda la literatura rusa, nuevamente. Luego va a escribir las llamadas pequeñas tragedias, entre las cuales sobresale Mozart y Salieri. Esta obra la escribe a partir de que lee en un periódico una noticia donde el gran Salieri, en pleno concierto del Don Juan de Mozart, que es el estreno, silba, se levanta y se sale. Eso no pasa, ¿verdad? Es excepcional, ¿verdad? Exacto. Es muy Pushkiano. Entonces, a partir de ese acontecimiento, ocho años después, Salieri muere y periódicos vieneses dicen que en su momento de su muerte, él confiesa que envenenó a Mozart, que lo asesinó. Bueno, esto es lo que despierta a Pushkin y dice, bueno, ¿qué pasa cuando el genio, confrontado por los celos de algún envidioso, lo puede llevar hasta el crimen? Entonces, ahí hace una tesis justo de un tema, como bien mencionas, que lamentablemente ocurre mucho en el arte, no solo en la literatura. Así que te odias hasta la muerte. Así es. Y muchas de sus obras teatrales van a ser convertidas en ballets, en óperas, dentro de ellas Boris Gudonov es una de las que va a ser llevada al ballet y a la ópera. Y la historia de la literatura lo considera junto con Dante, Homero, Shakespeare, Goethe y Calderón, el sexto poeta más importante de la historia de la literatura. Pero eso no nada más en Rusia, de ahí lo fundamental de recordar a Pushkin, quien sin él no entenderíamos ni a Tolstoy, al cual ayudó y le dio temas a Nicolás Gogol, Dostoyevsky y toda la gran literatura rusa, de la cual, por fortuna, somos herederos no solo en la literatura, sino también en el teatro. Desde luego. Oye, bueno, evidentemente, ahora que mencionas que somos herederos, y bueno, hace rato hablaba con el doctor Mosenkawa, la cuestión de las narraciones, cómo los eventos sociales, cómo el imaginario colectivo va a incidir en las obras de los grandes maestros. Entonces, pero al mismo tiempo, nosotros los mexicanos tenemos una gran herencia rusa, tanto en las artes plásticas, en el cine, con Sergey Enzestein, que hizo este mediometraje Viva México, pero particularmente lo que tiene que ver con literatura y teatro, porque hay una, digamos, un parteaguas, un paradigma, a partir de que, por ejemplo, Sequizano trae a Stanislavski a México, y entonces, de ahí, no existiría, por ejemplo, Colegio de Arte Dramático y muchas escuelas de teatro profesionales antes, si no hubiera como esta herencia. No sé si quisieras hablar un poquito al respecto de cómo nos ha impactado, y de alguna manera somos ya como los bisnietos, de esta herencia que traemos de la escuela rusa. Claro que sí, no, pues Stanislavski es totalmente, no se podría entender un método de actuación sin Stanislavski, que es el primerito que lo escribe, igual que Freud, por su lado, escribe sobre psicoanálisis, Stanislavski en diarios, podemos entender a Rusia, desde la sociedad, desde la política, desde el trabajo del director de la producción del público, a través de la lectura de Stanislavski. Entonces, una profesionalización del teatro es imposible de pensarse, no solo en México, sino en todo el mundo, sin la presencia de Stanislavski, que es uno de los grandes maestros que aportó esto. Ahora, esta literatura de compromiso, la cual viene de Rusia, aquí ha sido muy leída y ha tenido seguidores, pero también en México, aparte de que tenemos a Siqueiros, estuvo Trotsky, dentro de otros. Y que también la pasó mal, ¿no?, al final del día, ¿no?, o sea, este vínculo que tuvo con Frida Kahlo, ¿no?, y Diego Rivera, entonces, que van a impactar, ¿no?, la visión estética y la manera de su creación artística. Es correcto, es correcto, y tampoco podemos entender a Siqueiros ni a los muralistas, que es lo que más alabamos de aquí en el teatro, en el arte en México, ¿no?, al arte plástico. Y a propósito de este diario, que traigo, que es un diario secreto de Pushkin, pues su muerte surge por un duelo que tuvo, él andaba con muchas mujeres, finalmente... O sea, que aparte de la fiesta, o sea, era romanticón, o sea, era conquistador, no solamente conquistaba con sus letras, ¿no? Así es, pero... Para que conozcamos a Alexander Pushkin, el poeta de poetas ruso. Así es, pero además de eso, la que le pone los cuernos es su esposa, entonces él toma el duelo... El que las hace, no las consiente. ...con el zar por su esposa, exactamente, exactamente, el que las hace, no las consiente, y así es como muere, trágicamente Pushkin. Pues, qué lamentable. Oye, Rodolfo, pues sabemos que hoy es el cumpleaños de tu nena. Así es, hoy cumple mi hija Sofía siete años, y bueno, nena hermosa, te mando un abrazo, todo mi cariño, besitos hasta allá. Felicidades, Sofía. Bueno, pues es un gustazo tenerte aquí, y obviamente vamos a seguir con más temas interesantes, agradecemos muchísimo tu colaboración, y pues ya sabes, la cultura desde la UAP es nuestra casa. ¡Gracias! 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 Sin embargo, él tenía justamente, escapando de esta ortodoxia nacionalista popular que en México predominaba a través del muralismo, recordemos que en Rusia Stalin instala el realismo socialista, él rápidamente se aleja de este grupo de artistas aquí en México y formará parte de lo que posteriormente se conoce como el movimiento de ruptura, tendrá incluso su primera exposición en 1947, después de hacer un recorrido por toda la provincia mexicana, empapándose de los colores, de las formas, de la cultura en su historia, desde el arte barroco hasta el arte popular y se nutre de gran colorido. De esta manera se nacionaliza también como mexicano y en 1950 hace de nuevo un viaje de estudios en Europa donde tendrá un reencuentro con el arte español, con el arte surrealista y con, bueno, fue un artista que realmente fue reconocido a nivel internacional. En esta década de los años 50 tuvo un gran impulso, sobre todo pintando murales, ilustrando publicaciones, también realizando escenografías, tuvo diálogo con las artes escénicas, pero sobre todo tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional. Estuvo en la Bienal de París, en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de Tokio y la Bienal de Córdoba en Argentina, que son espacios que sin duda son para los artistas consagrados y más representativos del arte de cada uno de sus espacios. En el final de la década de los 60, en el 68 recibe una beca por la Fundación Guggenheim y vive un año en Nueva York, un poco más de un año en Nueva York, pero sin duda algo por lo que siempre será recordado Blady es por este mural magnífico que es la Revolución Freudiana, que por encargo de presidente de la República en 1973 inicia, lo lleva a cabo en la Biblioteca Lerdo de Tejado, que es un espacio que él mismo selecciona, le habían ofrecido el Palacio de Bellas Artes, pero él observa este espacio como el apropiado para realizar su gran obra magna, que le lleva cerca de nueve años poderla culminar y donde, bueno, Blady, además de plasmar una posición política, emocional, pero también sobre todo al nutrirse de marxismo, al nutrirse del psicoanálisis fraudiano, hace una revolución fraudiana, una revolución sexual, donde vamos a decir que tratando de ser lo más incómodo, a nivel político, a nivel social. Sacudiendo conciencias y dobles morales, o la moral en turno. Exactamente, sobre todo en aquellos años, recordemos. De los más represores y censuradores. Los más represores, pero sobre todo que formó parte de este movimiento tan importante en los años 60 de la revolución sexual, que permitió de alguna manera romper, como bien dices, mucho de lo establecido, y posteriormente incluso liberar a los géneros, por así comentar. Blady tuvo mucho reconocimiento, comentábamos, incluso el mismo presidente de Francia, François Mitterrand, le hace un reconocimiento. Él le hace un encargo, ya siendo uno de los artistas consagrados de nuestro país, para que pinte la Secretaría de Gobernación de 1994, unos lienzos murales realmente, pero lo hacen retirarlo porque hace justamente, o pinta, un elogio al movimiento zapatista. Entonces, por lo cual, bueno, él sigue siendo, de alguna manera, disidente y siempre muy partidario de las causas. Sí, él mismo decía, yo me he acercado a la pintura para alejarme de la política, pero sin duda su obra ha sido un parteaguas y para nuestro país fue, pudo aportar esta dimensión, voy a decir que los surrealistas, a lo mejor Frida Kahlo igual, desde esta dimensión subjetiva, pero sobre todo desde la dimensión política, yendo desde los ámbitos objetivos, pero sobre todo subjetivos, que permitieran llevar a cabo esta gran revolución de la sociedad, de la humanidad, para llegar justamente y disfrutar de las libertades que hoy goza el arte. Hace rato que hablaba con Rodolfo, hablábamos precisamente de esta cuestión de la incidencia, la herencia que tenemos de toda la cultura rusa en nuestro país. Y bueno, lo hemos visto en las artes plásticas, escénicas, audiovisuales, cinematográficas, con Sergué Einstein, por ejemplo. Sí. ¿Cómo consideras este impacto en las nuevas generaciones de esta revolución, que de alguna manera permea los movimientos sociales, pero va a impactar en las cuestiones artístico-culturales y en los discursos, en las poéticas, en las visiones del mundo? Bueno, pues yo creo que el arte ruso, sobre todo el arte revolucionario ruso, para las actuales generaciones nos han brindado un espacio de libertad. Quiero recordar a Malevich, por ejemplo, este cuadro famoso de cuadro negro sobre fondo. Sí, la radicalidad. Blanco, ¿no? La radicalidad o incluso la vacuidad, ¿no? El cuadro blanco sobre blanco es donde despoja el arte de todos sus contenidos, de toda su ideología, de todos sus discursos, para dar paso a un arte nuevo, un arte que destruye, como mismo Malevich le dice, todo lo anterior, e incluso el arte que hace Vladi, que sería como la contraparte que explora el surrealismo, es el parteaguas justamente para el arte contemporáneo, ¿no? Para entender una forma de hacer que va más allá de la pura discursividad panfletaria, decorativa en muchas ocasiones, para poder lograr ingresar cosas que antes no eran dichas, o un lenguaje al que normalmente, o un lenguaje que realmente es propio de las artes, desde la valoración del gesto, ¿no? Y por ejemplo, en esto también Kandinsky, otro artista ruso a través de la abstracción lírica, y Vladi, sobre todo en el arte nacional. Yo sí creo que en este diálogo, esta convivencia que tuvo con otros artistas, como Alberto Gironela, o incluso José Luis Cuevas, otros artistas, la forma de trabajar el trazo, hay mucha influencia de Vladi, porque realmente, aunque los demás estaban en diálogo con lo que se hacía afuera, Vladi era alguien que venía desde afuera a nutrirse y a dialogar con este movimiento tan importante que se generó en nuestro país. Que en México ha pasado mucho eso, ¿no? Que en México al cobijar a tantos artistas, a tantos pensadores, tantos creadores, ellos de alguna manera como retomado, como un renacimiento, una nueva manera de ver nuestras raíces, de ver toda la riqueza inmensa cultural que tenemos, pero dándole como una vuelta y esto va a revolucionar, ¿no? La manera como comprendemos, como experimentamos y como estamos viviendo el arte y la cultura. Así es, nos ha permitido ser incluso críticos de lo crítico, ¿no? En esta radicalización que, por ejemplo, existió con el muralismo mexicano, el nutrirnos de los artistas de Remedios Varon, otros artistas que vienen exiliados desde España. Y que se vuelven mexicanos. Y que se vuelven más mexicanos que mexicanos. Más mexicanos que mexicanos, exactamente. Realmente es el mismo caso de Vladi, quien en el 2005 justamente es la fecha en la que fallece, pero que siempre será recordado por este importante legado que nos dejó a México, a nuestros artistas y pues para todos los mexicanos. Bueno, Ernesto Cortés, ¿qué te parece si seguimos con la música rusa, ahora que estamos con la lengua rusa y, bueno, este pintor que viene de Rusia? Y nos vamos con canción rusa de Sviridov. Adelante, vamos con performance. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 Sí, bueno, desde el Palacio de Bellas Artes hasta los escenarios más importantes de América Latina y también, o sea, ya ha brincado en el charco, tenemos manos en Europa. Así es. Oye, pues mira, como siempre el tipo se nos va como agua magda y entonces queda abierta la invitación, ¿verdad? Claro que sí, gracias. Y bueno, ya verán próximamente alguna ópera que tendremos por ahí, ¿no? Maquinando y en caminito. Y bueno, ya saben, amigos, la cultura desde la UAP es su casa. Este programa se presenta todos los martes a las 14 horas. Por favor, síganos y vamos a cerrar nuestro programa con la pieza Katyusha. Katyusha es una de las piezas tradicionales rusas y, este, ¿qué? 1938, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, luego les pasamos las traducciones. En la maestra que le encanta la comedia. Bueno, nos vamos a performance y nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias. Adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!